Aquí tenemos a la reina, todo en orden para el primer día. Con el día que hace hoy parece mentira que en un par de días parece que viene el diluvio. Sí, pero mira cómo está el cielo. Pronto, pronto, ¿no? ¿Ocho? Para que se pongan más duros y tal, ¿no? Bueno, pues nada. Ha salido a hacer su ejercicio y ahora va a pasear con el solete este. Parece mentira que tengamos este día hoy. Un sol, un solazo. Mucho frío, como dice Leila, esta mañana. Yo no he venido pronto esta mañana. Y a las ocho de la mañana, menos seis. Yo había estado aquí a las diez porque tuve cenita ayer y no siempre me puedo madrugar el fin de semana. Me hacía falta un descansito. Pero está súper contenta. Pero de físico está bien guapa, ¿eh? Pero bien guapa. Muy guapa. Nosotros empezamos primavera como queríamos con ella, ¿eh? Sí. Ya rodada, con su carrerita y... La carrera en el cuerpo. Sí. Y a ver, ¿no? No va a ser fácil, ¿no? La carrera va a ser difícil. Sí. Sí, sobre todo porque con partán numerosos de veinte caballos, ¿sabes? Que yo es lo que me vuelo. Pues es complicado, pero bueno. Hay que pelearla. A ver si pasa este. Este se puede pasar. Este puesta toda la mañana pasándose con el coche. Con la furgoneta esta. Está muy guapa.